en este vídeo vamos a ver cómo medir la resistencia y la continuidad primero te recomiendo que veas este vídeo en este vídeo lo que vas a ver es específicamente qué es la resistencia yo ahora te voy a comentar de una manera muy breve la resistencia es la dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente es decir cuanto más resistencia tenga un conductor más difícil va a ser que pase la corriente y muchas veces esto se transmite en calor podemos decir al revés que cuando un conductor menos resistencia tiene podemos decir que ese conductor es un buen conductor o sea que el mejor conductor si tiene resistencia baja y es un mal conductor si tiene resistencia alta bueno ahora volvamos a al multímetro polímetro como le queramos llamar al tester que escala vamos a utilizar es esta escala de aquí en la primera vemos que es como una flechita allí empezaríamos desde el cero después tenemos una escala de 200 ohms la resistencia se mide en ohms después tenemos 2k 20k 200k que son k el k oms o el kilo ohms significa mil ohms o sea 20k ohms significaría 20 mil ohms 2k ohms significaría 2 mil ohms después pasamos a la escala de m 2 m 20 m y 200 m que está refiriendo estos m son millones de ohm así que bueno como nos menciona aquí la letra m serían millones de ohms para comenzar también y no olvidarnos donde van puestas las puntas en el tester para realizar lectura de conducción o de resistencia bueno el que dice com lleva la punta negra como ven acá o sea que la punta negra va en el que dice com y después en el otro van a ver que tiene la B corta de volt y también tiene la omega que ese es el símbolo de ohms como lo ven acá la letra omega a ver vamos a ahí se vio bien ven la letra omega bueno la letra omega significa ohms la unidad de medida de la resistencia vamos a pasar directamente a un caso práctico a ver para que ustedes entiendan bien yo acá les he traído miren siempre está mi pava presente después me voy a tomar unos buenos mates pero bueno qué vamos a hacer con esta pava le vamos a sacar la base y acá les voy a recalcar algo muy pero muy importante siempre que me digamos continuidad y resistencia no tiene que estar presente la tensión o sea que lo que yo vaya a medir continuidad o resistencia tiene que estar desenchufado jamás voy a medir resistencia o continuidad y esto esté enchufado nunca todo lo que yo vaya a medir que sea eléctrico cuando yo le vaya a medir resistencia o continuidad tiene que estar sin tensión pongámosle que mi pava no está funcionando entonces yo me quiero fijar a ver desconfío de que la base no le está entregando a la pava la tensión entonces acá tengo tres cables tres conductores tengo fase neutro y tierra y vienen a esta base entonces yo podría decir a ver me quiero fijar si uno a uno de estos cables están funcionando bien que voy a medir en ese caso lo voy a poner en el que parece una flechita antes del 200 eso empiezo desde cero o sea porque yo espero que esto tenga una resistencia baja esto es un cable y espero que el cable tenga que conduzca bien y que tenga una resistencia baja entonces voy a medir desde acá bien escuchar el ruido perfecto desde acá al centro perfecto me muestra que este cable este cable el que estoy marcando acá hasta acá el centro está andando bien ahora quiero medir el otro cable entonces saco del centro y voy a medir en la segunda ven me muestra que este cable está funcionando bien me queda un cable para probar es este estará andando bien bueno pongámosle que no hace sonido bueno entonces tengo que ver que este cable desde acá acá no está llegando puede ser que esté cortado y ese sería el problema porque no está calentando la pava en este caso no es así porque en este caso van a ver que la pava anda perfecto entonces suena este cable también desde acá acá tengo continuidad perfecto bueno para esto nos sirve la continuidad ven ven que importante cuántas aplicaciones se les ocurre con esto que hicimos recién y la otra vez por ejemplo estuvimos hablando mucho de puesta a tierra miren a ver voy a poner esta pava metálica acá dije pava metálica entendemos lo que eso significa tengo acá el toma corriente en la mano este debería estar conectado a la tierra esta espiga la que tenemos acá la tercera va conectada a la tierra entonces yo digo estará funcionando bien esto porque como es metálico si esto no está bien a tierra y tengo un inconveniente yo puedo tocar y me puede dar tensión un choque a ver entonces me tendría que dar continuidad entre este esta espiga y el metal de la pava ven lo que es una puesta a tierra bueno y con que lo estoy midiendo con continuidad y fíjense en el valor ahora vamos a la importancia esto 0,02 0,01 oms o sea prácticamente no tiene resistencia esto es un buen conductor es un cable de cobre tiene una resistencia muy baja por lo cual es un buen conductor ahora borremos de nuestra mente lo que es conducción buena conducción y vamos a pasar a otro ejemplo miren quién vino 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 plancha la plancha y ustedes dirán pero continuidad no voy a medir otra cosa voy a cambiarlo y lo voy a poner en 200 y miren lo que voy a hacer voy a tocar entre un una pata del toma y la otra y qué valor están viendo ahí si 45,1 45 ohms 45 ohms es lo que esta plancha tiene como resistencia como ver ahora no es una resistencia cero 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 uno porque esa resistencia era la que tiene el cable para llegar hasta un lugar es una resistencia relativamente elevada para qué queremos una resistencia relativamente elevada y para que caliente la base la resistencia no permite que pasen los electrones y eso genera calor y adivinen quién aprovecha el calor la plancha ven cómo está todo conectado o sea que con este mismo tester yo puedo probar el cable pero también puedo probar la resistencia de la plancha o sea que el tester en resistencia me sirve para medir continuidad resistencia baja o resistencia resistencia relativamente alta valores que van desde como pueden ser estos 45 ohms a miles de ohm y hasta millones de ohms bueno amigos esto ha sido todo pero por favor acá si viene de tú a tú de mí a mí de no sé qué a no sé qué pero suscríbete suscríbete dame like compartí amigos y nos vemos en el próximo vídeo